Cuando David huía de Saúl, él recibió constantemente oprobio, es decir, repudio y rechazo de parte de la sociedad, ya que se le acusaba de múltiples cosas en relación al por qué Saúl buscaba matarlo. Pero el rechazo venía especialmente de sus propios amigos, quienes no querían ni siquiera verlo. Esta sería también la experiencia del Mesías. En el Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículo 50 nos dice, Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los amigos más cercanos de Jesús eran sus propios discípulos. Ellos le abandonaron en el momento en que más los necesitaba. Ellos pensaban, que iban a estar siempre del lado de Jesús, pero no fue así. Aún nosotros mismos no sabemos cómo reaccionaremos en los momentos de prueba. Cuando Jesús fue maltratado, necesitaba que ellos le protegeran. Cuando fue acusado, necesitaba que ellos le defendiesen. Pero esto nos recuerda que en los momentos donde sentimos que nuestros amigos y familiares nos abandonan, debemos recordar que Jesús también vivió esos momentos. Jesús nos puede entender y Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos hasta su segunda venida. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos! Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.